Hola familia, estamos haciendo un nuevo video por aquí en la noche Supuestamente los mentirólogos que iba a venir una tormenta Acompañados de tornado y granizo y quien sabe cuanto más Pero no, no llegó por acá, a lo lejos está Aquí estamos en vivo, miren, le voy a enseñar algo que estaba comentando en ser un vivo Miren, es el luz que se mira ahí, es el lugar, está el espacio, ahí están todos los satélites Ese no es una estrella, así es Miren nomás, aquí estamos haciendo este enlace en vivo de noche Ya son más de las 9 de la noche familia y estamos aquí Haciendo este video para ustedes, que disfruten el panorama Hay que disfrutar la belleza de la madre naturaleza Que nos regala día a día Y acompañado parte de su amigo el sombrero ojaqueño Así es, hay que ser felices Hasta el último día Nuestra existencia Siempre hay que ser felices Siempre hay que ser contentos A pesar de las altas y bajas A veces este Tal vez un día nos va mal Y otro día nos va a ir súper bien Y mucho mejor Así es Siempre sonríen la vida Siempre sonríen Así es la vida Nos tocó vivir dura Pero no tan dura Ser felices Así a lo lejos está la Está lo que es este La tormenta Este Porque en el área donde estamos Ya lluvio hace un rato Y por eso me iba a ser en vivo Y no se pudo ser en vivo Pero me voy a salir a hacer este video para ustedes Enseñándole Ese Esa luz por allá Miren nomás Chulada Se mira Aquí en el espacio Están todos los satélites Pues Así es Y cuando No hay nada Está todo despegado La luz esta se mira muy diferente Porque ya no es estrella Miren Alcanza a ver La luz más brillante Más brillante de todos Así es Pues todo lo que Que se mira Todo silencio Lo que sí está muy calmado Hace un rato estaba corriendo muchísimo aire Hoy nada Hoy nada Hoy nada Nada, nada Dijo Por ahí en la canción ¿Quién se acuerda de De Juan Graviel Nada, nada Ja, ja, ja Miren nomás Hacia lo lejos Yo creo que más de 45 Media hora 45 minutos Cuando está la tormenta Más o menos Así es Miren nomás Está pegando Pero duro Y macizo Celado No se mira Solo las nubes Aquí Donde están Miren Así se mira El cielo Cielo azul Cielo nublado ¿Quién se acuerda De esa canción? Saludos familia Aparta Su amigo El sombrero Oaxaqueño No duden Suscribirse A mi canal Ayúdenme A dar like Para llegar A más familias Compartan el video Por favor Y mañana Otro en vivo La Eclipse Así que No se lo pierdan Hasta la próxima